Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente desde la Biblioteca Nacional compartiendo con ustedes esta segunda parte de la capacitación de qué hacemos con los archivos en las bibliotecas populares. Nuria Di Mota, mi compañera, y mi nombre es Ana Guerra. Como les decíamos, hace 15 días habrán tenido oportunidad de ver la primera parte de esta capacitación. Hoy será la segunda y última que hacemos como fruto de un trabajo de colaboración y de acuerdo entre esta Biblioteca Nacional y la CONAVIP. Como ustedes saben, lo pueden ver y participar y enviarnos preguntas mientras dure la capacitación de hoy también a través del campus virtual de capacitación de la Biblioteca Nacional. Y desde ya les agradecemos muchísimo la participación que han tenido muchos de ustedes entre la primera jornada y esta enviándonos y respondiendo las preguntas que les proponíamos para avanzar en el trabajo. Como les contábamos la otra vez, tanto Nuria como yo trabajamos en el Departamento de Archivos de esta biblioteca que es una de las tantas áreas que trabaja con un tipo especial de materiales, nosotros con archivos, así como está la Fototeca, la Audioteca, la Sala del Tesoro, la Mediateca, por supuesto las áreas más grandes de libros y de publicaciones periódicas, además de todo lo que tiene que ver en esta biblioteca puntual con las distintas actividades culturales que se hacen y agradecemos a los compañeros de comunicación y de capacitación que entre todos hacemos posible que esta capacitación pueda salir al aire. Así que bueno, vamos a empezar ya a ver los contenidos, a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo y ver qué contenidos vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Vamos a repasar entonces estos puntos, los temas que vimos el encuentro pasado. Vamos a, si vemos la primer placa, el primer concepto que estuvimos trabajando es el de la triple acepción del concepto de archivo, luego avanzamos sobre los principios centrales de la archivística, el principio de procedencia, el principio de orden original y el principio de integridad, también estuvimos viendo lo que es la clasificación puntualmente para los archivos personales. Se están viendo, ahora estamos ahí. Y el último punto, avanzar en lo que es la definición de serie puntualmente. Antes de avanzar sobre el temario puntualmente de hoy entonces y a partir de, como les decía Ana, de los diferentes trabajos que nos fueron enviando a través del campus, les queremos hacer una devolución sobre algunos puntos concretos en los que estuvimos reparando y en diálogo justamente con esos conceptos que estuvimos viendo en el encuentro anterior, o sea, la idea de procedencia, por ahí era una de las cuestiones que se iban repitiendo en los trabajos, la importancia de identificar puntualmente el productor de un fondo, tanto personal en este caso o de los fondos institucionales, y tener en claro muchas veces que una cosa es el productor y otra cosa es el autor de un documento puntual. Cuando bajamos de la descripción, el momento de identificar los materiales y los papeles a un nivel general, a veces, y poder avanzar en lo que es la descripción de un documento puntual, esto se va corriendo a veces, tenemos el ejemplo puntual de una serie que estuvimos trabajando en el encuentro anterior, si tomamos la correspondencia por ejemplo, ahí se ve claramente, una cosa será el productor del fondo al cual pertenece esa correspondencia y otra cosa será el autor puntual del remitente que produjo ese documento puntual, una carta en este caso, si estamos hablando de la serie correspondencia. Será uno de los puntos, productor-autor. Otro de los puntos es el momento de la identificación de las series documentales, estuvimos avanzando entonces en lo que es el concepto de serie puntualmente. En archivo decimos que identificamos estos papeles, identificamos este procedimiento por el cual se dio lugar a una serie de documentos puntuales, es el concepto de serie y no que creamos esta serie, sino que identificamos cuál es la actividad, el procedimiento que da como resultado esos materiales. Y otro de los puntos ahí vinculados es el ordenamiento. Si es necesario un ordenamiento físico de los materiales, siempre es algo posterior a ese momento que nos damos de identificar cuál es ese orden original por el cual se produjeron esos materiales y esas series puntualmente. Ese ordenamiento tiene que ser posterior y al interior de lo que es la serie documental en especial. Y después hay otros puntos que también nos interesaba aclarar o insistir a partir también de las lecturas de los trabajos que ustedes nos enviaron. La mayoría trabaja en bibliotecas, ya sea populares o de otro tipo. Y entonces insistir en esto de los términos. La palabra clasificación, el término, se usa tanto en bibliotecología como en archivística, pero lo importante es que tengamos clara la diferencia, depende de con qué estemos trabajando. Por eso recordábamos e insistíamos en el encuentro anterior, la clasificación en bibliotecología, a lo que muchos de ustedes deben estar acostumbrados a hacer, a realizar, tiene que ver con la asignación de un código numérico, del CDU. Esto tiene que ver con una clasificación temática que entonces se le adjudica, por ejemplo, al libro que uno está catalogando. Cuando hablamos desde la disciplina archivística y para el tratamiento de archivos, la clasificación es otra cosa, alude a otra cosa que en principio no tiene nada que ver con lo temático. Ahí hay que cambiar un rato el esquema y acordarse, recordar esto. Lo que habíamos visto es la clasificación en archivística tiene que ver con este trabajo de reconocimiento de qué serie forma parte de un fondo, ya sea institucional o personal, pero por qué serie se está compuesto, o sea, por qué conjunto de documentos que dan cuenta de una tarea, una actividad concreta realizada, la intención de reunirlo así por parte del productor, por eso esto tiene que ver con lo que decía Nuria, no es algo que nosotros creamos sino que identificamos, y la conformación a partir de las series que identificamos y de las secciones que identificamos, de un cuadro de clasificación. Esto lo habíamos empezado a ver en el encuentro anterior con el ejemplo del fondo Álvaro Junque que se encuentra aquí en la biblioteca y sobre el que hoy vamos a profundizar un poco cuando hablemos de descripción. Después otro punto que nos interesaba aclarar, porque vimos que en muchos de los trabajos estaba planteado, es, seguramente puede pasar, pasa, nos pasa a nosotros también en la Biblioteca Nacional, que uno recibe en donación bibliotecas personales, compuestas solamente por libros, libros o publicaciones periódicas, pero ahí estamos hablando de bibliotecas personales, eso en sí mismo, ese conjunto de libros, por más que tenga una persona a la que pertenecieron, no es sinónimo de un archivo personal. Cuando estamos hablando, recuerden la definición de archivo, por eso a veces nos ponemos más conceptuales, pero porque sirve aferrarse, digamos, a esas ideas para ver de lo que estamos hablando, un archivo es el conjunto de documentos que comparte una procedencia, en este caso estamos hablando de archivos personales, pueden ser institucionales también, y que dan cuenta del desarrollo de las actividades, de los intereses de la vida, de los trabajos, etcétera, que si hablamos de un archivo personal, esa persona ha hecho a lo largo de su vida. Por supuesto puede ocurrir y ocurre, acá nos pasa, que uno recibe el archivo personal y la biblioteca de esa persona, entonces, bueno, cuando se describe el fondo en su totalidad, por supuesto uno puede incluir que esa donación ha recibido la biblioteca, incluso se puede incluir en el cuadro de clasificación, pero si recibimos solamente conjuntos de libros, no es ese el caso para el que nosotros preguntábamos qué archivos personales reciben, quiénes son los productores, digamos, era una primera distinción que nos parecía importante remarcar. Por supuesto esas bibliotecas tienen su procedencia y podemos defender que es importante mantener o conservar ese dato de la procedencia que nos permitiría después reconocer a quién pertenecía o cómo estaba compuesta la biblioteca de distintas personas, sobre todo si tenemos su archivo, pero que son cosas distintas. Y después un último tema sobre el que igual vamos a volver hoy un poco más tarde es también puede pasar, también pasa y eso entendimos de varios de los trabajos que ustedes nos enviaron, que uno reciba dos, tres, cuatro, seis, no importa, digamos, en tema, en cantidad numérica, documentos sueltos por parte de distintas personas, tres fotografías, dos cartas. Recuerden que lo importante, de nuevo, para pensar qué tratamiento le damos es que eso no es un archivo. Un archivo, por definición, es un conjunto orgánico de materiales, de documentos pertenecientes a una persona y donde tenemos que poder reconocer series. Puede ser una sola, una sola serie porque es lo único que se conservó, o dos o tres, puede ser más grande, más chico, más complejo, menos. Pero si hablamos de dos, tres documentos sueltos, no estamos hablando de un archivo. En principio eso, por supuesto, se le dará otro tipo de tratamiento que no es el que vamos a insistir hoy de cómo trabajar los conjuntos documentales desde lo general a lo particular. Después, bueno, andaremos en esto. Pasamos al índice del día, ¿no? Sí. Bueno, para ver entonces, así como la otra vez les mostrábamos y vemos la placa 3, la compartimos con ustedes, vamos a ver qué temas nos vamos a concentrar hoy. El primero son las normas de descripción archivística. ¿Cuáles son las normas que a nivel internacional se han elaborado y se recomiendan para el trabajo con archivos? Hay países que tienen normas nacionales, pero Argentina no es el caso. Por eso, nosotros nos guiamos y adoptamos las normas que dictó en las últimas décadas el Consejo Internacional de Archivos. Después vamos a hablar de distintos instrumentos de descripción que ustedes los pueden ver en las placas y vamos a explicar bien en qué consiste cada uno. Y el último tema que vamos a trabajar hoy y que sabemos que es un tema complicado es la diferencia entre un archivo y una colección. También aferrarnos a los conceptos para ver después ejemplos concretos de la diferencia entre estos dos conjuntos, los tipos de conjuntos de materiales. Bueno, pasamos entonces al primero de los temas de hoy puntualmente que son las normas de descripción. Tenemos la placa 4 donde podemos ver cada una de estas normas, de las cuatro normas, como decía Ana, fueron normas y son diseñadas por el Consejo Internacional de Archivos. Nos vamos a focalizar hoy puntualmente en las ISADG que son las normas para la descripción de materiales de archivo y las enumero, las IDIA, que son las normas internacionales para describir las instituciones que custodian los fondos de archivo, los archivos dentro de nosotros, el área de archivos dentro de la biblioteca, de hecho tiene una descripción IDIA, siempre también volviendo a estos principios que habíamos visto en el encuentro pasado, ir de lo general a lo particular. Las normas también intentan reflejar esto. Primero, en todo caso, normas para describir instituciones. En el caso de la ISADG, como les decía, entonces las normas para describir archivos. En el caso de la CISAR son las normas internacionales sobre registros de autoridad. Ahí podemos encontrar uno de estos diálogos, como decía Ana también hace un ratito, las terminologías que se utilizan entre lo bibliotecológico y lo archivístico. Muchas veces, si ustedes vienen, algunos tienen prácticas dentro de las bibliotecas puntualmente o formación, el tema de pensar los registros de autoridad para los autores de libros. También pensamos, en este sentido, la CISAR para pensar los archivos. Y finalmente, las ISDF, que son normas para describir funciones. Las normas, entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes? O sea, ¿qué aportan concretamente más allá de sistematizar información, de tener información transmisible y demás? En primer lugar, esto que decíamos también en la clase pasada, poder describir siempre los documentos en contexto, en aquel marco en el cual fueron producidos. Así que eso es uno de los fuertes y de los valores de las normas, por lo pronto, ya yendo a lo que son las ISADG. Así que ese es un punto muy importante. Vamos a ver cuáles son los elementos que tienen que dar cuenta de ese contexto, tanto de la reseña biográfica, por ejemplo, para pensar los archivos personales, o la reseña institucional, o el elemento que tiene que ver con la historia propia del archivo. Así que, en un primer punto, entonces, describir en contexto. Y esto es central como aporte de las normas. Después, también dentro de lo que es la identificación de los materiales, para poder ir incorporando este elemento, para el trabajo de conservación, y para poder planificar procesos que tienen que ver con la economía de los recursos, también es importante poder normalizar, describir normalizadamente los materiales, para recuperar información, desde ya para generar el acceso a estos materiales, y también para el intercambio mismo entre las instituciones, entre los archivos, es un elemento importantísimo, central, describir normalizadamente. Otro de los elementos que la CISAD propone, y las normas, en general, es describir por niveles. Entonces, como también decíamos, otra de estas ideas recurrentes, de ir de lo general a lo particular, el encuentro pasado lo pensábamos en realidad para identificar los materiales, primero tener un abordaje en cuanto a la totalidad de los materiales, después ir identificando series y documentos, cuando describimos también, empezar describiendo desde lo general a lo particular, describir a nivel de fondo, a nivel de secciones, a nivel de series, y si es posible, describir documentos puntualmente. Así que, este elemento se refleja puntualmente en lo que es la descripción multinivel. Entonces, vamos puntualmente a cada uno de los elementos de la norma, la placa número 5 podríamos pasar. Ustedes van a encontrar en el campus de capacitación, al que se inscribieron, digamos, donde pueden estar viendo este video o el pasado, donde nosotros les dejamos preguntas y ustedes nos respondieron, hay algo que colgamos que se llama bibliografía sugerida, que es ni más ni menos que un pequeño listado, esta vez de alguna bibliografía básica y fundamental que tiene que ver con el trabajo con archivos personales, así como los links donde ustedes lo pueden encontrar, y también les incluimos los links a todas estas normas que nombró Nuri hace un ratito, a la IDEA, a la ISAD, a la ISAR CPF, y a todas las normas. O sea, lo que queremos compartir con ustedes ahora es puntualmente la ISADG para compartir un ejemplo de cómo se usa en concreto para describir, en este caso, un fondo documental, pero, bueno, tengan en cuenta eso, que todas estas normas están en internet, son fáciles de acceder, y en el campus pueden encontrar los links para que ustedes después las analicen con más detenimiento. Ahora, por supuesto, lo que vamos a hacer es un paneo un poco más rápido. Les decíamos que un tema de hoy van a ser distintos instrumentos de descripción que usamos para describir archivos. Entonces, la ISADG se usa ni más ni menos que para hacer la descripción archivística, en primer lugar, del fondo. Las mismas normas están preparadas, se aconsejan, digamos, sirven y se utilizan para describir todos los niveles, fondos, secciones, series. Vamos a compartir con ustedes cómo se haría una descripción a nivel fondo que ustedes después puedan replicar con alguno de los casos que trabajen en su biblioteca o en la institución en la que estén. En primer lugar, entonces, vamos a ver, en la placa 5, si la podemos compartir, la norma tiene en principio una cantidad de áreas, áreas generales y después cada área se va a descomponer, digamos, o va a estar compuesta por distintos campos, que es lo que queremos compartir con ustedes. En principio, ¿cuáles son estas grandes áreas de la norma? Como ven ahí, la identificación, la de contexto, la de contenido y estructura, las de condiciones de acceso y uso, la de documentación asociada, la de notas y la de control de la descripción. El área obligatoria, digamos, si yo quiero, en principio, describir un fondo documental es la de identificación. Ahora vamos a ver por qué campos está compuesta. Bien, entonces, si pasamos a la placa 6, les vamos a mostrar cuáles son los campos que están dentro de este área de identificación. Si recuerdan, la vez pasada dimos varios ejemplos del fondo de Álvaro Junque, que es un archivo con el que trabajamos acá en la biblioteca, que está ya en consulta pública. Junque, un escritor argentino, un conocido, militante del Partido Comunista durante muchos años. Nació en 1889, murió en 1982. Parte de su archivo está acá, parte de su archivo está en el exterior. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usamos la ISADG para armar una primera descripción a nivel fondo sobre el material que, por supuesto, está disponible en esta biblioteca nacional. ¿Qué se pone en el código de referencia? El código del país, en este caso, estamos en Argentina, ART, el código de la institución en la que ustedes trabajan, código nos referimos a las siglas. Si esto está normalizado a nivel nacional, toman las siglas de esa normalización, de la ISO que corresponda y si no, pueden utilizar las siglas por las que se conoce a la biblioteca o a la institución en la que ustedes están trabajando y el código del fondo, que esto en general lo normaliza la propia institución. Nosotros, por ejemplo, en la biblioteca utilizamos las iniciales del código. En el caso de Álvaro Junque, es la A y la Y. Griega. Bien, ¿qué se coloca en el título? Lo que voy a describir, en este caso, el fondo Álvaro Junque. Lo que es muy importante es que siempre nos aferremos, digamos, al nivel. Si estoy describiendo un fondo, todos los campos los voy a completar con información sobre el fondo. No tengo que mezclar ni datos de la institución en la que trabajo y en la que está disponible el archivo, ni datos de otro fondo, por supuesto, ni datos de un nivel menor, de una serie. Si estoy escribiendo el fondo, voy a siempre dar cuenta de datos que tengan que ver con el fondo. Insistimos porque puede parecer obvio, pero después en la práctica no lo es y uno suele como hacer deslices entre qué es la información que tengo que poner ahí. Las fechas extremas, entonces, vamos a ver, ahí en la misma placa 6, son las fechas extremas de la documentación, la más antigua y la última que encuentre. ¿Sí? 1903, 2013, esto lo estamos poniendo de ejemplo para seguir nosotras con el caso de Álvaro Junque. Como decíamos la otra vez, hay 2013, si bien él se murió en 1982, porque suele suceder, es muy frecuente que los archivos personales, la familia de los herederos hayan agregado alguna otra documentación que no pertenecería en términos estrictos al fondo, pero que sin embargo la han sumado. Por eso, ahí vemos las fechas extremas existentes de los documentos que recibimos. El nivel de la descripción, en este caso es fondo, y el volumen y soporte, también habíamos llegado a documentar algo. En archivística, el volumen se mide siempre en metros lineales de documentación. Esto quiere decir cuántos metros yo tendría si la documentación estuviera una a continuación de la otra. Lo que hacemos en la biblioteca y que suele ser común es si uno sabe cuánto mide el estante y cuántas cajas llenas de documentación tengo en el estante, lo multiplico, tengo los metros lineales. En este caso son casi 10. Y después siempre damos el dato de cajas que suele ser para los usuarios más accesible como información y que nos da cuenta del volumen de ese fondo. En este caso 67 cajas. Y después no va a estar completo en la placa porque acuérdense que esto es solo un ejemplo para que ustedes vean cómo se describe. El soporte nos referimos en qué soporte está la documentación. Si es soporte papel, si es soporte audio, qué tipo, VHS, cassette, si es cinta, si es video, para que ustedes también puedan dar una primera información de qué es lo que contiene el fondo en este caso. Y ahora vamos a seguir con otras áreas de la norma. Como veíamos al principio, entonces otra de las áreas es el contexto y acá tenemos los elementos, si vemos en la placa número 7, los elementos para poder identificar cuáles son el nombre del productor, en este caso yunque, un archivo personal, puede ser una institución desde ya. La reseña biográfica que tiene que ver justamente con estos elementos tanto el segundo como el tercero importantes en cuanto al valor que propone la descripción, el pensar en los documentos en contexto, en este caso, bueno, entender cuáles serán estas actividades desarrolladas por el productor, cuáles son su historia más personal, tanto pública como privada en este caso y que es de suma importancia al momento de identificar las series y volvemos a algunas de las cosas que vimos la vez pasada. El otro elemento es la historia archivística también muy importante para poder entender el transcurso del devenir de esos materiales, las mudanzas, poder entender materiales que faltan, que no están, materiales que fueron cedidos, algunos elementos a nivel de conservación también que puedan aportar información. Así que es de vuelta importante para poder entender el contexto en que fueron producidos tanto el fondo en su totalidad como cada una de las series. El último elemento entonces, la forma de ingreso, tiene que ver con el modo en que se sumó el fondo documental a la institución que lo custodia y en ese caso también se pueden a veces desde ya este proceso de vínculo con los donantes es un proceso y las incorporaciones tienen momentos distintos, también se puede dejar constancia en ese momento si hay una primera incorporación y si hay incorporaciones posteriores de documentación y poder dar cuenta también de este proceso. Pasamos entonces a la placa número 8 que tiene que ver con el área de contenido y estructura el primer elemento que es puntualmente aquel espacio donde tenemos para explicar dar cuenta de escribir a grandes rasgos las características de los documentos tal vez siguiendo las secciones o yendo serie por serie puede ser uno de los modos ver el contenido puntual a grandes rasgos del fondo documental tenemos el elemento que tiene que ver con la valoración selección y eliminación si es que se ha producido alguno de estos procesos en el caso de Álvaro Junque recuerden que estamos hablando de este lo que completamos y que está en negrita en negra tiene que ver con las características subestractos de la descripción según la CISADG del fondo Álvaro Junque nuevos ingresos también en este caso lo dividimos y lo pusimos en la última incorporación del fondo en este espacio y la organización que tiene que ver tanto con poder tener un espacio para dar cuenta de ese proceso y del modo en que se ha abordado en el archivo y de poder volcar el cuadro de clasificación tal cual veíamos y retomábamos este concepto el encuentro pasado cuáles son las secciones cuáles son las series que se fueron identificando poder tener este esquema poder ver las relaciones entre las series documentales que pudimos identificar acá hay algunas líneas respecto de la organización del fondo Álvaro Junque y pasamos a otra de las áreas el área de condición de acceso y de uso la placa número 9 en este caso no lo fuimos completando pero respecto de lo que es la descripción del fondo Junque condiciones de acceso si existen o cuáles son los elementos puntuales si existen condiciones para la reproducción de los documentos si hay especificaciones respecto de la lengua documentos escritos en lengua distinta del español las características físicas si es que lo hay los instrumentos que fuimos confeccionando tanto la descripción o los inventarios vamos a retomar ahora en unos en un ratito cuáles son esos instrumentos que vamos confeccionando desde la descripción misma hasta inventarios someros o en el caso de avanzar a un nivel inferior de descripción cuando hay inventarios documento por documento o sea inventarios analíticos pasamos entonces al área de documentación asociada los elementos del área tienen que ver con volcar de vuelta elementos contextualizadores de las características del archivo si hay documentación originales en otras instituciones esto también volviendo algunas de las recomendaciones o de los pasos imprescindibles para ir avanzando en el tratamiento de los archivos tiene que ver con esta investigación primero o más claramente como lo decíamos recién avanzar en la historia del archivo avanzar en la biografía pero también avanzar en qué pasa con el devenir de documentos en otros en otros en otros espacios si han sido donados si puede haber como en el caso de Junque documentación en otras instituciones unidades de inscripción relacionadas y notas de publicación tiene que ver con volcar aquello que se ha generado a partir de la consulta en este caso nosotros pedimos a los usuarios información respecto de publicaciones que ellos hayan generado a partir del uso de la consulta de los materiales y en ese caso listamos cuáles son esos aportes y donde se pueden ubicar donde se pueden localizar esos textos pasamos entonces al área de notas donde podemos dejar constancia de de otras especificaciones respecto a condiciones de conservación respecto de materiales que pueden también encontrarse en formato digital y otro tipo de aclaraciones decididas por quien describe el archivero quien describe el fondo documental y por último entonces tenemos la placa número 12 es el área de control de la descripción el primer elemento es la nota del archivero quien fue el responsable el productor el archivero que realizó esta descripción uno o dos quienes hayan intervenido en ella las fechas y en ese caso también cuando hay actualizaciones periódicas se deja constancia del momento en que fueron actualizadas primera segunda más actualizaciones de este instrumento puntualmente de esta descripción general reglas y normas y la fecha en este caso de la primer descripción de de esta CISAP una aclaración antes de compartir con ustedes un video que vamos a ver con ejemplos concretos de otros instrumentos de descripción estamos hablando de la norma de las áreas que la componen de qué campos se completan y lo que queríamos aclarar porque suele ser también un tema es esto es independientemente del sistema en el que uno vuelque las descripciones nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo de hecho lo seguimos haciendo en un documento de Word donde uno reproduce exactamente estas áreas estos campos y completa la información de manera redactada ya hace unos cuantos años en la biblioteca hemos incorporado si bien hacemos una descripción un poco más extensa hemos incorporado y empezamos a crear registros en el catálogo de la biblioteca en este caso en nuestro caso el formato Mark que se adapta perfectamente y sirve para digamos tiene campos que coinciden con los de la CISADG y son los que usamos en esta biblioteca puntualmente para hacer descripciones a nivel fondo y después bueno como decíamos continuar las descripciones multinivel no nos vamos a dedicar hoy digamos a hablar de los software que existen para descripción de archivos que también los hay si hay uno que se llama Atom que en principio fue un desarrollo del Consejo Internacional de Archivos que es un software que si ustedes lo ven hay instituciones que trabajan con este software está compuesto directamente por estos campos y estas áreas de la CISADG llamadas de esta manera enlazan con la CISADG para hacer los registros de autoridad etcétera etcétera pero lo importante que le queríamos decir es que no depende de un recurso tecnológico en principio describir normalizadamente y todo lo que decía Nubia poder compartir con otras instituciones que los usuarios se habitúen y se acostumbren a saber cómo se van a encontrar la descripción de los fondos y puedan comprender estas descripciones y pedir qué es lo que quieren ver etcétera etcétera homogeneizar digamos trabajar en la normalización no depende de qué tecnología usemos para hacerlo ¿sí? eso nomás como aclaración y ahora bueno vamos a compartir el video respecto de los instrumentos de descripción el compañero del archivo Javier Nadra va a desarrollar cada uno de estos instrumentos que fuimos confeccionando en el área desde el estado general de fondos hasta la descripción general los inventarios someros o sea los inventarios por unidad de conservación de los materiales y en algunos casos los inventarios analíticos o la descripción por documento también directamente en los registros que ofrece el catálogo de la biblioteca bien estamos nuevamente en el depósito del archivo yo soy Laura Giussani trabajo aquí desde hace unos años y la idea es tratar de entender la diferencia entre un archivo personal y una colección archivística acá tengo dos colecciones del archivo una es la colección del centro editor de América Latina y la otra es la colección cartas de la dictadura acá tenemos una intención previa que generalmente es de la biblioteca nacional de ir en busca de determinados temas entonces por ejemplo en el archivo en el archivo de Seal si leemos la descripción archivística digamos la historia archivística vemos que en el 2006 cuando se cumplían 35 años de la dictadura militar un grupo de investigadores de la biblioteca formó un grupo que se llamaba Proyecto Alejandría que era empezar a estudiar aquellos momentos más icónicos digamos de la dictadura de allí nació el proyecto de Boris Espivakov que fue el fundador de la editorial Seal que es Centro Editorial de América Latina entonces comenzaron a buscar encontraron por ejemplo cosas legales en donde podemos ver por ejemplo que ellos tenían una custodia policial en el 79 que el juez pidió que se la retiraran que finalmente se la retiraron a finales del 79 y en el 80 hubo una quema de libros quizás porque no tenían la custodia policial que se quemaron más de un millón de libros de la editorial en un baldío después tenemos otra colección esta en cambio nació en el 2012 es la colección Cartas de la Dictadura empezó por una señora que encontró en la baulera de su casa una cajita de cartas que eran de la época en que había estado exiliada ¿qué hacer con esas cartas? se preguntó les resultaban interesantes pero las cartas por sí mismas de una sola persona no tenían demasiado interés histórico así que vino y le propuso a la Biblioteca Nacional si no les parecía que si juntábamos todas esas cajitas que estaban en todas esas bauleras podíamos tener un precioso mosaico de cómo era la vida cotidiana durante la dictadura la Biblioteca Nacional por suerte aceptó gustosa y allí nos pusimos a trabajar en buscar todas esas cartas es decir el trabajo de una colección no sólo está en la clasificación la organización sacar los ganchitos sino también en la búsqueda de todos esos materiales que andan perdidos por el país o por el mundo cuando empezó esta colección la señora en cuestión que tuvo la idea era yo justamente entonces el primer fondo que llegó fue este que era de Laura Jussani con Stenlach que así me llamo con todas mis cartitas es mejor que un fondo sea lo más sólido posible es decir que el archivista o el recopilador no tiene que decidir qué es lo interesante y qué no es lo interesante qué vale la pena preservar y qué no vale la pena preservar todas las cartas dicen algo interesante y los que tienen que ponerle la mirada de interés son los investigadores bueno les habíamos anunciado que iban a ver a Javier Nadra nuestro compañero del archivo y la vieron a Laura Jussani pero como estamos en vivo estas son cosas que pueden pasar vimos un video que íbamos a ver después pero no importa vamos a llegar a ver todo cambiamos el cronograma entonces para reforzar y para continuar con lo que compartió Laura en este video en el espacio del depósito del archivo en el que estaba ella mostró ejemplos de documentación que forman parte de dos colecciones que hay en la biblioteca la colección CEAL que tiene que ver con documentos relacionados al Centro Editor de América Latina y compartió con ustedes sobre la colección Cartas de la Dictadura cómo se originó por qué está compuesta quiénes son los donantes qué tipo de documentación contiene lo que queremos reforzar es ahora compartir con ustedes también volviendo un poco más a términos conceptuales es cuál es la diferencia entre un archivo y una colección para qué porque suele ser también a veces hay unos grises y hay unos deslices que podemos cometer entre llamarle colección a algo que en verdad es un archivo o decirle archivo a todo y en verdad estamos ante una colección creada de otra manera compartimos con ustedes entonces la placa número 13 donde vamos a ver retomamos la definición de archivo y vamos sumando la de colección como habíamos visto el encuentro pasado un archivo es un conjunto de documentos sea cual sea su fecha forma soporte material producidos o recibidos por cualquier persona o por cualquier organismo público o privado en el ejercicio de sus actividades ¿sí? este concepto de archivo nos remite ¿sí? entre entre muchas o algunas comillas a un desarrollo más natural por decirlo de alguna manera una institución en el desarrollo normal de sus funciones y de sus actividades va a generar documentos ¿sí? por el solo hecho de estar existiendo y de tener que cumplir con determinadas cuestiones o realizar actividades va a producir documentos que van a dar cuenta de esas actividades lo mismo pasa con una persona veíamos el caso de Álvaro Junque depende de las actividades la formación la militancia política de Junque su actividad como escritor en el propio desarrollo de su vida va a producir documentos que den cuenta de esas actividades de esas funciones de sus intereses el material que haya recolectado ¿sí? entonces cuando estamos ante ese conjunto orgánico en el que podemos reconocer series documentales es un archivo no es una colección ¿sí? en principio volviendo a la definición de la placa 13 compartamos ahora la definición de una colección de documentos que tiene que ver con los dos ejemplos de los que le hablaba Laura recién por un lado el caso del CEAL y por otro lado cartas de la dictadura ¿qué es una colección? conjunto artificial de documentos acumulados sobre la base de alguna característica común sin tener en cuenta su procedencia de nuevo forzando un poco los términos pero porque son útiles al momento bien práctico de identificar con qué estamos trabajando así como decíamos que un archivo se genera se va produciendo por el propio curso natural digamos de la vida de una persona o de una institución una colección es todo lo contrario en ese en ese esquema digamos tiene un componente más artificial es uno es una institución es un grupo de personas es una persona la que se propone puntualmente por ejemplo como en el caso del CEAL coleccionar reunir y juntar de procedencias diferentes distintos tipos de documentos que lo que tienen en común es un tema que es un editorial en este caso que es el Centro Editor Editor de América Latina no tenemos como decía Laura el archivo del editorial no están todas las series del archivo ya sea administrativo contable o que tenía que ver con la producción y generación de colecciones y edición de libros de ese editorial no tenemos eso si tuviéramos eso tendríamos su archivo lo que nosotros tenemos son documentos más fragmentarios que lo que tienen en común es hablar sobre el Centro Editor aunque sean copias de algunos documentos producidos por el Centro Editor de América Latina en ese caso estamos hablando de una colección como vimos para cartas de la dictadura lo común en ese caso son dos aspectos un tema por llamarlo de alguna manera que es un recorte de un periodo histórico de la vida argentina que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar y por otro lado también tiene en común principalmente un tipo documental que es reunir cartas pero bueno de nuevo no tenemos los archivos personales de todas esas personas que han donado material para la colección lo que tenemos es un segmento de un tipo documental específico y de un periodo concreto que es lo que la biblioteca se propuso reunir en ese caso esto pasa en esta biblioteca puede pasar en sus instituciones porque se propongan reunir una colección sobre un tema o algún tipo documental y tema vinculado o porque lo hayan generado en el propio devenir de la institución mientras ustedes están trabajando o incluso antes si se encuentren con ese ejemplo esto también como decíamos antes es distinto a recibir documentos sueltos que una persona nos haya donado tres fotos o dos cartas la procedencia se puede registrar siempre igual de quien viene a quien perteneció quien fue el donante pero no es lo mismo es importante aclarar si estamos ante un archivo si es una colección generada por algún motivo por supuesto como habíamos visto el encuentro pasado dentro de un archivo personal una persona puede haber reunido documentación de acuerdo a temas en general a nosotros nos pasa que hay una sección en los archivos personales que se llama colecciones documentales y que lo que reúne digamos ahí está la intención de la persona productora del fondo de reunir documentación en torno a un tema pero eso no transforma al conjunto del fondo en una colección esperemos bueno eso ser claras con la distinción de qué es lo que tenemos delante para ver cuál es la forma de tratar en un caso un archivo en otro caso una colección en otro caso si son documentos sueltos que no conforman ni una ni otra cosa y volviendo a lo que planteamos al principio retomando los trabajos que nos fueron entregando a partir del campo esta es un ejercicio justamente pensando en la diferencia entre un archivo y una colección el pensar en el productor cuál es el productor de uno y quién es en caso de una colección aquel marco a partir del cual se generó un reunir una serie de materiales o por un criterio temático o a partir de un criterio de un tipo documental como en el caso de la colección cartas de la dictadura que les proponía Laura y tal vez un ejercicio es justamente aplicar y empezar a describir estas colecciones a partir de la CISADG que proponen justamente todos estos elementos que tienen que ver con contextualizar esos documentos esos materiales poder en esos casos concretamente identificar cuál es el productor en el marco de qué actividad se realizó esa colección esa recolección en algunos casos tal vez se encuentren con que no sepan bien cómo fueron llegando esos materiales no saben puntualmente la procedencia de materiales fragmentarios dispersos y finalmente es la biblioteca veíamos en algunos de los trabajos que nos acercaron es el reunir el tener una serie de materiales que fueron por tipología reuniendo tal vez eso puede ser pensado hacia lo que es una colección más allá de que en un inicio no hubiese sido la primera intención y entonces hacer el ejercicio de poder describir a partir de las normas identificar el productor identificar esa historia de esa colección diferentes momentos diferentes inquietudes como proponía Laura en el caso del CEAL cuál es el proyecto que da como resultado reunir materiales vinculados a la editorial en el caso de cartas de la dictadura otro proyecto hacia otro sentido bueno y ensayar esto en el caso de las cartas además de la descripción de cartas lo que vemos además es que y volviendo al concepto de lo multinivel hacer el ejercicio de describir a nivel general esa colección y después ver cómo podemos avanzar en niveles inferiores y describir en el caso de la colección de cartas a partir de cada una de las donaciones y ir hacia otros niveles más allá de la descripción general del fondo así que bueno la colección en relación a las normas y utilizar la propuesta la CISADG bueno ahora sí vamos a compartir con ustedes antes de terminar el encuentro de hoy el video donde Javier nos va a contar nosotros nos dedicamos a cómo se realiza una descripción a partir de la CISADG él les va a mostrar un panorama de otros instrumentos de descripción que se usan para trabajar con archivos así que bueno compartimos el video y nos volvemos a encontrar bueno ahora vamos a hablar de instrumentos de descripción que es una herramienta fundamental en el trabajo de la archivística como las reglas de la archivística lo indican siempre se va a lo general a lo particular entonces digamos los instrumentos de descripción los vamos a tomar desde el mismo modo en primer lugar vamos a separarnos de la idea del fondo particular y en cualquier archivo lo que tenemos que tener en cuenta es que seguramente tenemos varios fondos y varios archivos por eso el primer instrumento que necesitamos la primera herramienta de descripción que necesitamos es un estado de fondos un herramienta donde nosotros tengamos absolutamente el listado de los fondos y archivos que tenemos su ubicación sus fechas extremas y si están a la consulta o no están a la consulta en general cuando entramos a la biblioteca nacional a la página seleccionamos el catálogo y el catálogo nos va a dar algunas opciones que son colecciones digitales archivos y colecciones particulares publicaciones de la biblioteca nacional y recursos para bibliotecarios nosotros por el tema que estamos tratando nos interesa entrar a la sección específica de los archivos y colecciones particulares acá ustedes van a poder hacer una búsqueda según fondos según indización según puntos de acceso pero lo que es importante que en la página de la biblioteca nacional tenemos en el mismo lugar del catálogo específico el estado de fondos de la biblioteca nacional del departamento de archivo de la biblioteca nacional acá tenemos el ejemplo entonces de un estado de fondos de esta herramienta tenemos en esta herramienta tenemos varias columnas fundamentales el primero es el nombre del fondo fondo o colección que después una compañera explicará que es específicamente una colección y en qué se diferencia de un fondo luego tenemos las fechas extremas que contiene ese fondo el material los metros lineales que ahí dependerá de cada estantería o del lugar de guarda que tenemos nosotros si contamos en estantes o en metros en general se toman centímetros o en metros y vamos a medir la cantidad material que entra en un estante así podemos calcular más o menos los metros lineales y sirve como un marco de referencia de qué longitud y volumen tiene el fondo luego tenemos las cajas las unidades de conservación en cuántas cajas el fondo está guardado el acceso si es abierto si está parcialmente abierto porque está en proceso si no está abierto si acaba de llegar y todavía no se ha trabajado sobre el fondo no va a estar a la consulta y después la última columna es la de instrumentos que lo que nos dice es qué tipos de instrumentos tenemos nosotros o que tiene el usuario para acceder al material del fondo si es un inventario somero si es un inventario analítico que ya lo vamos a ver que es más un inventario por documento la descripción general del fondo y también puede haber una catalogación a nivel de documento como dijimos parcial visto esto vamos ya a las herramientas de descripción directamente específicas de un fondo acá tenemos lo que es un inventario por unidad de conservación o sea un inventario por las cajas o los contenedores que tengamos el fondo cuando llega un fondo lo primero que tenemos que hacer obviamente es generalmente vienen cajas unidad de conservación las abrimos y tenemos que empezar a identificar primero las numeramos y una vez que las numeramos tenemos que identificar qué contienen adentro digamos cuando armamos un inventario las columnas principales son unidad de conservación serie o eventualmente una subserie que va a surgir que va a surgir luego cuando veamos el material el contenido del material las fechas extremas que es muy importante y la descripción breve todo esto nos va a dar las herramientas para después elaborar el cuadro de clasificación y la descripción general del fondo una vez que describimos todo lo general y que el fondo ya está descripto hicimos la descripción general hicimos el inventario somero si tenemos tiempo y tenemos recursos y podemos y vale la pena alguna serie específica porque tiene mucho valor de escribirla documento por documento se hace en este caso muchas veces los investigadores los usuarios lo que más les interesa es la correspondencia entonces se hace un inventario por correspondencia acá decimos que el personalítico es un inventario que cuenta documento por documento este es el último paso porque si nosotros recibimos un fondo con un volumen muy importante si empezamos a identificar o a describir documento por documento tardaríamos mucho tiempo quizás años acá podemos ver cómo de agravamos y cómo armamos un inventario por correspondencia primero no dejamos de poner la unidad de conservación o la caja donde están esa correspondencia luego ponemos número de documento o sea las cartas siempre se numeran entonces del 1 2 3 en continuidad vamos numerando las cartas y después lo más importante los datos de una correspondencia por ejemplo es el remitente quién envía la carta y quién la recibe si sabemos el lugar donde fue escrita la carta la fecha y para tener una idea también de volumen las carillas o folios que ocupa la carta recapitulando los instrumentos de descripción son los siguientes el estado de fondos que da cuenta de la cantidad de fondos y el lugar de fondos que hay en un archivo la descripción general que da cuenta de la historia del productor y lo que hay en cada serie que lo explicaron mis compañeras el inventario somero que es el que se hace primero que es cuando llega un fondo que da cuenta del material brevemente que existe y las fechas extremas en cada caja y el inventario por documento o el inventario analítico que en este caso vimos en una serie de correspondencias donde lo que hay son los datos las fechas y los datos de cada documento que solo se hace si queda tiempo para repasarlos para verlos los invito a que entren a la página de la biblioteca nacional entren al catálogo a la parte de archivos y colecciones particulares y puedan indagar todos los fondos y ver los documentos que hay va a haber ejemplos de todos los documentos y herramientas que mencionamos recién bueno acá estamos otra vez cerrando este panorama que proponía Javier con los diferentes instrumentos de descripción con los que contamos desde un estado de fondos pasando por las descripciones los inventarios por unidad de conservación hasta los inventarios analíticos con esto vamos cerrando entonces este encuentro les proponemos repasar las preguntas que habíamos dejado hace 15 días para aquellas personas que no pudieron ir revisando estos puntos o si quieren agregar otras cosas así que nos comprometemos a hacerles una devolución estas preguntas sugerentes respecto de cuáles son los archivos o colecciones o si si conservan el archivo institucional de la institución si pudieron identificar productores de estos archivos si estos conjuntos están organizados si hay si han identificado a lo largo del proceso de descripción problemáticas puntuales desde la identificación de materiales o en cuanto a la clasificación y la confección de un cuadro de clasificación o en cuanto a la investigación y avanzar sobre la historia del archivo o la historia del productor así que bueno con eso esperamos y estamos atentas a los trabajos que vayan surgiendo recuerden entonces eso los que quieran que no hayan podido antes de hoy hacer el trabajo y enviarlo por medio del campo virtual de capacitación de la biblioteca nacional donde van a poder además ver estos videos donde también les vamos a dejar a compartir los dos conjuntos de placas que compartimos en el encuentro anterior y hoy para que lo tengan a mano donde también van a encontrar esta bibliografía sugerida y los links a todo lo que se puede acceder a través de internet como les mencionaba Javier los invitamos también a consultar a partir del catálogo de la biblioteca las descripciones que hemos hecho y con las que trabajamos en esta institución y bueno ahí en la placa 14 ahora sí si la vemos nuestro agradecimiento desde el departamento de archivos del área de comunicación de la biblioteca de capacitación ahí está nuestro mail en el anterior ahí por si quieren consultarnos escribirnos compartir el trabajo que ustedes estén haciendo y en la última placa del día que es ahí la número 15 recuerden que esta es toda una serie de capacitaciones que estamos haciendo por acuerdo y un trabajo de colaboración entre la biblioteca y la CONAVIP así que también agradecidos a ellos y ahí ustedes podían tener el mail para consultas o sugerencias etcétera que quieran hacer a la CONAVIP directamente bueno les agradecemos mucho y hasta la próxima a la CONAVIP a la CONAVIP la CONAVIP a la CONAVIP